... Existe un lugar donde la vida de muchos hombres y mujeres toma sentido. Un lugar donde la valentía y la mística construye a los líderes y guerreros que blindan los sueños de esta nación. Este lugar es el más grande y fuerte campus. Un campus que se extiende por todos los rincones de Colombia y el mundo. Aquí los pupitres son extensas montañas. Los auditorios potentes ríos. Y los salones de clase espesas celdas. Nos gustan las clases a techo abierto. Salones sin piso. Y escaleras con profundos precipicios. Sin importar el calor o el frío. Mi uniforme, el tuyo o el de todos. Se porta con orgullo y mística en cualquier terreno. En este majestuoso campus, la academia y la innovación se viven con valor, disciplina, espíritu y honor. Si eres de los que les gusta aprender y experimentar en grande, prepárate a llevar tu futuro y el de tu trabajo a otro nivel. ¡Suscríbete al canal! Somos la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba Estos son nuestros lápices Estos son nuestros libros Estas son nuestras aulas Estos son nuestros profesores ¿Acaso alguien puede superar un campus como el nuestro? Aquí el prestigio y el avance no tienen fronteras Potencian al mundo Anímate a descubrir con tu familia nuevos caminos Experiencias Y a ser parte de la hermandad más grande y selecta que existe en Colombia Te invito a que hagas parte del campus más grande de Colombia La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba Únete y marca la diferencia Patria Honor Lealtad Héroes Bicentenarios Avanzando por Colombia Ejército Nacional Acero de Nadia ¡Feliz Corte Nacional! ¡Feliz Corte Nacional! ¡Feliz Corte Nacional! Gracias por ver el video.